¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Boca es un pe WAR! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pribнако 32! ¡Vámonos! ¡Adámonos! ¡Primero y diez! ¡Primero y diez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gala! ¡Gala! ¡Corre! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Jala, jala, jala, jala! 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 ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Gracias! 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 ¡Altenía! ¡Bronlio! ¡Qué bueno, chancha! ¡Ay, qué rayos! Fuera del lugar de... ¡A nueva primera! ¡Qué bueno, chancha! 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 ¡Arbitro, tú empiezas! ¡Venga, rayos! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa! ¡Metido! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Así, sí, mío! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ahí! Gracias, árbitro, gracias, árbitro, gracias, árbitro, traes hambre. ¡Préndanse, rayos! ¡Préndanse! ¡Venga, rayos! ¡Vamos, rayos! ¡Un tosh queremos, un tosh! ¡Un tosh queremos, un tosh! ¡Venga, rayos! ¡Sí se puede, rayos! ¡Sí se puede, cubanos! ¡Sí se puede! ¡Venga, vale, vale! ¡Aplausos! 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 ¡Bien rollo! 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 ¡No lo dejes pasar! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Ya lo tienes, ya lo tienes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Felicidades! ¡Bien jugado árbitros! ¡Azotaron a Azules y sin regalarles nada! ¡Ven! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado al Inuso! ¡Bien jugado al Inuso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!